Y luego de un arduo trabajo que incluyó 90 horas de vuelo, un libro nos muestra las mejores imágenes de Costa Rica desde el aire. Con el lente de sus cámaras y viajando en el asiento al lado de la ventana en un avión, los hermanos Pucci pueden transmitir rasgos de la identidad costarricense. Es una experiencia que, así como en la vida cotidiana, en la vida de uno, a veces ver las cosas desde otra perspectiva te trae una óptica que no tenías, ver el país desde arriba es realmente sobrecogedor, se observan las interconexiones de todas las cosas, la fragilidad del mismo planeta, la huella del ser humano. Costa Rica Aérea, retratos de un país inédito, busca recuperar la capacidad de asombro de cada costarricense mediante fotografías que permiten apreciar nuestro país desde otro ángulo. Los artistas Sergio y Giancarlo Pucci se aventuraron a retratar a Costa Rica desde una perspectiva inédita. Jaime Gamboa es el autor de los textos que complementan las 250 fotos, por las que desfilan playas, volcanes, cultura, tradiciones y bosques. El principal reto fue que las imágenes dicen mucho, son muy expresivas. Entonces, bueno, lo que traté fue de que los textos siempre fueran complementarios y agregaran algo que las imágenes quizá se quedan cortas para decir. Además de deleitar la vista con espléndidos escenarios naturales, otro de los objetivos de la publicación es contribuir a la protección del medio ambiente. El libro consta de 300 páginas y fue impreso en el papel certificado por el Consejo de Administración Forestal de Estados Unidos. Para cumplir esta hazaña, los fotógrafos contabilizaron un total de 90 horas de vuelo, un proceso cerca de dos años. Realmente ha sido toda una aventura, nos ha abierto los ojos, nos ha obligado a amar más Costa Rica y lo que tenemos. Aunque pensé que conocía el país en tierra, me sorprendí. La obra tiene pasta dura y los textos están escritos en español e inglés. Conocer y exaltar la belleza inédita de Costa Rica y cautivar cada recurso tanto para nacionales como extranjeros es por lo que estos artistas seguirán volando así de alto.